Vamos a darle ¡Oh! ¡Más patatas! ¡No, no, no! Se han muerto todos, tío Se han muerto todos ¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Dabla Cristal, soy Dabla Vlogs Y estamos aquí en un juego muy divertido Porque estamos, eh No apretes el botón ¿Y qué ha pasado? Han apretado el botón Así que estamos aquí desastrosos, ¿vale? Estamos aquí intentando encontrar el botón Básicamente lo he encontrado ¡Lo he encontrado! ¡Woohoo! Soy un crack, soy un crack, efectivamente Y chicos, yo creo que vamos a empezar este vídeo diciendo algunas cosas Como, por ejemplo, ¿qué está pasando? ¡Pelea! ¿Cómo que pelea? ¿Qué está pasando? Se está matando esta gente Y chicos, nosotros vamos a ir corriendo por aquí Y os voy a decir algunas cosas Como, por ejemplo, podéis pasar por nuestras redes que estarán en pantalla Ahora mismo, están very nice Y también podéis usar el código estrella de Señor Italuli En vuestra compra de vlogs Que nos ha ido un montón, un montón Un montón, dicho esto, también os tengo que decir ¿Qué? Puedes dejar un like Y os podéis suscribir ahora mismo si os gusta esto ¡Oh! Alimenta al noob gigante Vamos a darle de comer al noob gigante ¿Con qué le vamos a comer? ¿Con nosotros? No, por favor, no, por favor ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Hay música en este juego No sé por qué Es un poco extraño, ¿vale? ¿Vale? Paso por aquí, todo bien Nom, nom, nom ¡Uy! Me he dado de comer Oh my god, oh my god Uy, come personas Eso no es muy nice Un poco caca Señor ¡Uy! Ahí está Nom, 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 nom Ahí está Perfecto Le hemos dado de comer Está todo listo He abierto las salas No podía entrar mucha gente, ¿vale? O sea, os voy a decir Está un poco lleno este servidor Pero bueno ¿Qué le voy a hacer yo? O sea, literalmente Todos los malditos servidores Estaban llenos ¡Ostras! ¡Qué señor más terrorífico! Hola, señor terrorífico ¿Cómo va la vida? ¿Se cuenta usted? Es que no se leen los chats de la gente Me dice foto Ah, perdona, perdona Y no tiene camiseta ¿Estás bien? Ahí está Ahí está ¡Hola! Vale, tenemos a bastantes personas por aquí La verdad No me quejo ¡Ostras! Gran cerebro Big brain Ahí está ¡Eh! Alcanza al otro lado Me he caído, tío He aparecido ya ahí muriendo ¿Qué es este desastre? Vale, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos What? What? Excuse me Excuse me, sir Vamos, vamos Uf, uf, big uf Vale, ¿alguien llega? ¿Alguien llega? ¿Alguien es muy crack? Y llega porque yo no soy muy crack Y no llego Me cago en la leche Ha llegado la gente Yo no Porque soy muy lento Me cago en todo No he llegado ¡No he llegado! Tío ¿Qué está pasando? Le voy a dar al botón ¡Oh! Salta el láser Giratorio ¡Eh! ¡Eh! ¡Ostras! ¡Eh! Dale, dale Cabezones ¿Vosotros podéis? ¿Vosotros podéis? No podían No podían No podían ¡Vamos! 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 Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué se la esperaba? ¿Qué se la esperaba? Yo me la esperaba ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está, Benny Nice Único superviviente, obviamente, pues soy El más crack en mal tiempo ¡Ostras, chaval! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que el mal tiempo? ¿Esto no es mal tiempo? ¿Qué es esto? La muerte, qué mal tiempo ¡Oh, my God! Vale, ¿puedo pillar esto? Únete al grupo. No, gracias ¡Ojo! ¡Ojo! He dicho no, gracias y me ha caído un rayo encima Esto yo no lo veo, ¿eh? ¡Yo no lo veo! Bueno, bueno, bueno ¿Puedo hacer algo por ahí? ¡Ay! Por favor, por favor ¿Qué está pasando? Por favor. ¡Vale, vale, vale! ¡Corred! ¡Corred! ¡Que os cae el rayo Encima! ¡Oh, my God! ¡Ostras! Ya está, menos mal Se ha pasado. Vamos a darle al botón ¡Uh! Ten cuidado. Pues tengo cuidado ¿Qué pasa? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos. Vale, vale Vale, vale, vale. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Te dejan meterte ahí por algo? ¡Ganadores! ¡Nice! ¡Hemos llegado! ¡Very nice! ¿Qué leches es esto, tío? ¿Hay que pasar el paso de la montaña? ¿Qué es esto? Bueno, estoy en un Presiona de estos, un... no toques el botón De... eh... Tiene 99 niveles diferentes Que son malos un montón porque No sé si os acordáis Cuando se pusieron un poquito de moda estos juegos Eh... básicamente tenían, ¿qué? 8 juegos dentro Todos los ratos se repetían Así que ahora está bastante nice Porque hay 99 ¡Cuidado! Sí, sí, yo lo tengo No te preocupes ¿Ya está? ¿Solo era una? ¡Oh, my God! Tampoco... tampoco era para tanto Vamos a darle ¡Oh, my God! ¡Patatas! ¡No, no, no! ¡No! ¡Patatas, no! ¡Cualquier cosa, menos eso! Se han muerto todos, tío Se han muerto todos Llega al fondo ¿Eh? Ah, vale, hay que tirarse por aquí Vale Very nice Me gustan estos Mirad que... ¡Qué chulo este, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, gobe! ¡Ostras! Mira, batidos ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Unos batidos ¡Ostras! ¿Sabes lo que tenemos? Lo que tenemos es alguien Que no ve nada O sea, yo Ganadores Very nice Hello Hemos llegado Hemos llegado Ahí estamos, ahí estamos Hay música en el juego Lamentablemente Creo que no se puede quitar No, no se puede quitar Así que me la como aquí No pasa nada Bueno, bueno, bueno ¿Le puedo dar el botón? Déjame darle Toma Cuidado con las bolas de nieve ¿Dónde? ¡Ostras, chaval! ¡Ah! Me cago en la leche Qué mendrugo soy ¿Eh? Ojo Ahí van cayendo, van cayendo Madre mía, tío Bueno Aquí tenemos la mejor manera De robarse Mirad desde arriba Y ya está Si no tienes nada encima No te va a matar ¡Perfecto! Madre mía, tío Bueno, bueno Bueno, bueno Y estos listillos aquí ¿Qué hacen, eh? ¡Fuera, hombre! ¡Fuera! ¡Uh! ¿Lo habéis visto? ¡Uh! ¡Qué grandote soy! Buenas tardes ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va todo? Ahí está Le bailo Ok Ok ¿Qué está pasando? ¿Ha tocado el mismo? ¿Ha tocado el mismo? Very nice Me cago en todo Me cago en todo, tío Se han muerto todo ¡Eh! ¡Eh! El ácido se está extendiendo, tío Me cago en... ¿Qué está pasando? Pizza Ahí está Mmm, ¿sabes? Ahí está ¡Eh! ¿What's up? Soy yo El ganador Llega a la cima Ahí está Very nice Hemos llegado Hemos llegado Hello Ha llegado la gente también Qué nice Qué cracks ¿Me puedo meter dentro O cómo va esto, tío? Ah, hay una moneda ahí Al fondo, eh Hmm Pero no sé cómo se llega ahí No sé si se va a romper el techo O algo Pero no tengo ni idea Very nice Very nice Ojo A ver, a ver ¡Cuidado! Tiene una espada Oh, my God ¿Tiene una espada? ¡Natsi, no! ¡Natsi! ¡Chill out! ¿Estaba viniendo por mí? Ah, vale, vale Se le va a pegar a esa Se ha muerto Se ha muerto Yo tengo pizza, al menos Al menos tengo pizza ¡Ay! ¡Ay! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene papá! ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Papalatas! ¡Largo de aquí! Hace tanta gente aquí Conmigo, hombre ¡Oh, my God! ¡Hola! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hello! ¡Oh, my God! Bueno, vamos a dar al bailoteo Dale al bailoteo Pimpa pum Pimpa pum Pimpa pum Me gusta ese baile El de monkey Monkey dance Ahí está ¡DAM! Hemos sobrevivido Very nice La asesina No se enteraba ni Eh Maldito ácido de nuevo Matándome ¿Eh? ¿Quién se ha creído? ¿Quién se ha creído matándome a mí El ácido apestoso este? Vaya tela No pasa nada No pasa nada No estoy enfadado Solo estoy decepcionado Vaya tela, tío Aquí está ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No salga de ahí! ¡No! ¿Qué hace, hombre? ¡Oh, my God! ¿Vale? ¡Ostras! ¡Sobrevivir! ¡Me cago en la leche! ¿Cómo que sobrevivir? ¿Qué es este desastre? ¡Ese se ha muerto con delay! ¡Maldito mía, señor! ¿Está usted bien? ¡Se ha muerto el año pasado! ¡Oh, my God! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y cinco monedas? ¿De qué? Para que te dan cinco monedas cada moneda No sabía Very nice Le vuelvo a dar ¡Oh! Es mi oportunidad Es mi oportunidad ¡Guaya! Es mi oportunidad ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ahí está Ahí está Ahí está ¡Oh, my God! Va a ser verdad ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡He llegado! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Chicos, me pica el ojo ¡Madre mía! No me lo creo He llegado Hola, buenas tardes ¿Cómo va aquí la cosa? En la nube A ver Bailo El baile Ahí está ¡Ay! ¡No! ¡Cuidado! ¡La bomba! Tírala, tírala ¿Qué ha pasado, señora? ¡No! ¡Ojo! ¡Cuidado con la momia! ¿Qué momia? ¡Ostras! ¡La momia! ¡Cuidado, cuidado! ¡Huye, huye! ¡No, no! ¡Se la va a comer! ¡Se llora! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Dame! Bueno, bueno ¿Qué se ha comido a uno que estaba adentro, tío? Bueno, está todo bien Está todo bien ¡Corre, corre! Bueno, bueno, bueno ¡Ay! ¡Ey! ¡No, no! ¡La broma! ¡Toma! ¿Quieres pizza? ¡Uf! ¡Ostras! Vale Vamos a darle ¡Uy! ¡Entrega la pizza! ¡A la 35! ¿Dónde está la 35? ¡Ware, ware, ware, ware! ¡Ware! ¡45, 35! ¡Vamos, vamos! Yo te entrego la pizza, amigo, hombre No pasa nada ¡Ahí estamos! ¡Mirinas! A ver, a ver Mira, mira, mira Están todos aquí liados ¡Uf! ¡Como leches! ¿Dónde está mi puerta? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? La que tengo que entregar Ahí Lo ha encontrado Perfecto, perfecto A ver Esta gente Uy Esta gente Está un poco empanada, ¿eh? Se ha acabado el tiempo, creo Se ha acabado el tiempo ¡Uf! ¡Uf! ¿Tienen tiempo todavía de entregarla? ¡Corre, corre! ¡La has encontrado! ¡La has encontrado! ¿Llegas? ¿Llegas? ¡Ha llegado! ¡Dame! ¡Ha llegado! ¿Y estos dos? ¡Empanados! No llegan No llegan, creo Esa es la derecha A la derecha A la derecha ¡Oh! No ha llegado No ha llegado ¡Me cago en todo! Vamos a darle ¡Ojo! Su abrigo y vean Las alboadillas ¿Qué? Se caen, supongo ¿Vale? Era broma ¡Ah! ¡Eh! ¡Chillado! ¡No! ¿Dónde vas? ¡Se ha matado! ¡Se ha matado! ¡Señor! ¡Hombre! ¡Ojo! ¡Uy! Esto... I don't like this Si se empieza a caer esta Me piro para allá ¡Oh! Pues no me piro para ningún lado ¡Oh! ¡Oh! Va a ganar ese Va a ganar ese empanado de ahí ¡Oh! ¡Oh! Efectivamente ¡Oh no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡No me lo creo! ¿Qué? 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 ¿Los más cracks? ¿Los más cracks? ¡Dame! Yo creo que sí Ahí estamos Alcanzas a la cima Voy, voy Voy, 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 voy A la cima ¡A la cima! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que intentar llegar hasta arriba del todo! Yo creo que es del todo imposible Pero bueno No pasa nada Hay que probar Hay que intentarlo ¿Alguien se lo habrá pasado alguna vez? Yo lo intenté una vez Y no se llegaba, eh Os aviso Os prometo No se llegaba, eh Pero di loco Di loco se llegaba O sea, llegas por aquí Y es como Uf Bueno, pues No voy a llegar nunca ¿Vale? No, no se llega No se llega, tío No he parado, eh Pero no se llega ¡Ojo! ¿Quién tiene una espada? ¡Aaah! Vale, tío Tiene una espada ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Chilao! ¡Corre! ¡Corre, corre! Bueno, bueno, bueno Mira, se ha cobido a ese Se lo ha cobido Con patata se lo ha cobido Bueno, me quedo por aquí Bailando Haciendo el mono Buenas tardes ¿Cómo va, señora? No se caigan, no se caigan ¡Corre, Carmen! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, my God! ¿Cómo, cómo sobrevive tanto? Tú puedes, tú puedes Sube por la ¡Ay, ay! Por la cuerda Nice ¡No! ¡Nuestra muerte! ¡Nos la ha traído! Ha traído a la muerte Ahí estamos ¡Oh, my God! ¡Oh! ¿No se ha muerto nadie De los que estamos en el árbol? ¡Damn! ¡Tsunami! ¡Tsunami! ¡Subit, subit! ¡Todos! ¡Oh, my God, tío! ¡Qué leches! Ah, bueno, que había otro edificio ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¿Es el más bajo? ¿Es el edificio? Esos son igual de altos Vale ¡Sobrevivimos! ¡Rápido, rápido! ¿Rápido? ¿Quién es ese emparao? ¡No! Se ha muerto Se ha muerto Se ha morío ¿Qué ha pasado, tío? ¡Uy! ¡Hello! ¡Eh! ¿De qué se ha muerto? Ah, que yo he caído en la plataforma Y ellos no ¡Damn! Evite rocas Ok ¿Esto puedo hacerlo? Soy muy crack, ¿verdad? ¡Oh, my God! ¡No, no! ¡Cuidado, Carmen! ¡No! ¡Ojo! Me han matado En mi casa O sea, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí, hombre? Si no estaba ni cerca Bueno No pasa nada No pasa nada Porque os saco una pizza ¡Pizza! ¿Sabes? ¿Sabes? Mira a esta señora Cómo baila ¡Ay! Quería bailar Pero no podía F ¡Ojo! Cuidado con las bolas de nieve Ahí viene Vamos, vamos Madre mía Chicos Yo creo que ese va a ser El último ¿Vale? Vamos a preguntar a esta gente La palabra del día Y vamos a dejar el vídeo por aquí Ya sabéis, si os gusta Puedes dejar ese like, ¿eh? Ahí estamos Vale, vale Rápidamente les voy a decir Palabra Del día Palabra del día Rápido 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 Madre mía Que no me entero Llevo 17 minutos aquí Haciendo el tonto con un botón Vamos a darle de mientras ¡Bolas! Oye, tío ¿Por qué me han hecho esto, eh? Yo sabía ni dónde estaba, tío ¿Qué leches? Vale ¡Oh! Se ha muerto también Hemos muerto todo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malos somos, tío! Bueno, no pasa nada ¿Por qué? Todo ha salido bastante bien A ver Me dicen Bolas de nieve ¡Pan! Y sale un tío haciendo así como No sé Una voltereta ¿Qué leches es esto? Bolas de nieve Tienen que hacer mejor Muerte XD ¡Ja, ja, ja! Puedes dejar Muerte XD Ahora mismo En los comentarios Como palabra del día Y chicos Vamos a dejar el vídeo Por aquí Ya sabéis ¿Qué se hace? Podéis pasar por nuestras redes Que estarán en pantalla Ahora mismo Está very nice Y Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós!